... Continuamos hablando de tradiciones y de publicaciones y en este caso lo hacemos hablando de la revista Lazos que edita el Centro de Interpretación de Folclore de San Pedro de Gaillos. Contamos con la coordinadora de esta revista, Arantxa, bienvenida. Gracias, gracias por invitarlo. Hablamos de un número 54 en el que se incluye un proyecto muy bonito al que habéis bautizado como Museo Sonoro. Sí, el Museo Sonoro, hemos hecho ya una primera fase, es un proyecto que surge en una primera colaboración que tuvimos con el Museo Andográfico de Castilla y León. Ellos tenían ahí un proyecto que se llama el Museo Sonoro, pero no está dirigido al ámbito escolar. Entonces nosotros lo que hemos querido es, partiendo de esa idea, meternos en las escuelas con permiso de los maestros y trabajar con ellos en este proyecto que une la tradición, el medio radiofónico y se desarrolla en la escuela. Entonces ahí los niños, lo que trabajamos con ellos son pequeños proyectos de investigación etnográfica, en los que ellos tienen que hablar con los mayores, entrevistarles y todo eso luego lo refundimos y le damos un formato de programa de radio en el que ellos, pues ahí se divierten mucho, ¿no? Bueno, pues montan su pequeño Museo Sonoro que se compone de piezas, las canciones y todas esas cosas que han investigado. Ya tenemos cinco capítulos de este Museo Sonoro. ¿Qué recorrido nos ha permitido hacer juntando las tradiciones de nuestra provincia con la juventud y las nuevas generaciones? Bueno, pues este primer proyecto lo hemos hecho en un CRA, en el CRA Reyes Católicos, que está en Turegano, pero tiene aulas en San Pedro de Gaillos y en Veganzones, además de las de Turegano. Hicimos un primer capítulo, como no podía ser de otro modo, en San Pedro, que es donde nosotros trabajamos, y lo hicimos con los niños del aula de San Pedro, que nos permitió ir dándole forma al proyecto, mejorándolo, y bueno, el primer capítulo se hizo allí, y luego ya nos fuimos a Veganzones. Y luego ya el resto de capítulos en Turegano. Hemos podido conocer a personajes como el zorra de Veganzones, que recientemente se ha recuperado el traje, se ha hecho una reproducción, y bueno, pues los niños nos han contado entusiasmados esas historias de su pueblo que querían que formaran parte de este museo. Hemos grabado con ellos a los mayores, que les han cantado canciones, les han contado cómo era la escuela de antes, les han contado cómo era la fiesta de Turegano, en el caso de Turegano, la fiesta de San Andrés, cómo era antes, cómo era ahora, y una pieza muy importante en nuestro museo son los juegos. Yo creo que también vincular al estar en un colegio y con los chavales, el que conozcan juegos de antes, con los de ahora. Y vean las similitudes. Similitudes y diferencias, algunos abiertamente te decían que les gusta mal la Play. Pero además los más pequeños han podido compartir un archivo sonoro con el maestro del folclore, con Agapito. Sí, en el capítulo que hicieron los niños de tercero y cuarto, se metieron en la cocina y nos hablaron de dos piezas, las trévedes y el almirez. Y entonces descubrieron que el almirez, aparte de ser un utensilio en la cocina, es un instrumento de percusión, y entonces aprendieron una jota. Todos estos archivos, muy ricos, podemos encontrarlos en la web del Instituto Manuel González Herrero. Este proyecto está apoyado desde la Diputación a través del Instituto. En el momento que yo le presenté el proyecto a la directora del Instituto, a Sara Dueñas, pues bueno, le pareció muy interesante el poder apoyarlo. Y ellos nos lo financian, y es en la página del Instituto donde se van colgando periódicamente los capítulos. Arantxa, en esta publicación de lazos, en el número 54, encontramos también la oferta formativa del centro, que este mes o estos meses se dedica a los cantos del trabajo. Sí, dentro de las aulas de música tradicional, aparte de la dulzaina y el tamboril, que se imparten desde octubre, vamos metiendo monográficos. En este caso, pues Vane Samuela, que ya lleva también con nosotros en las aulas bastantes cursos. Pues bueno, ahora vamos haciendo monográficos muy específicos de folclore castellano-segoviano. Y el primer módulo que se dio en diciembre fue dedicado a las percusiones de la Navidad, pero ahora sí que queríamos centrarnos en esos cantos de trabajo y en ese folclore tan específico. Sobre todo van a ser cantos y los instrumentos con los que se solían acompañar, en algunos casos, esos cantos. Una de las cosas más curiosas que yo he encontrado en esta revista habla de la vestimenta de la mujer. ¿Qué es quedarse para vestir santos y por qué las novias van de blanco? Bueno, pues es una sección que comenzamos hace la segunda entrega del universo femenino. Habla de la mujer en el medio rural y se encarga Ruth Domínguez, que es la conservadora del Museo Ondográfico de Castilla y León. Y ella nos abre un mundo insospechado, interesantísimo, sobre el papel de la mujer en el medio, cómo ha cambiado y todo eso es simbología que se llevaba en el atuendo y en la vestimenta y en muchas costumbres. Para mostrar si una era soltera o casada. Claro, el vestirse de blanco fue una moda que vino posteriormente, pero antes no era así. Además enseñáis otros términos como lo que significa la refotografía. Esa también es una nueva sección que queremos empezar a trabajar en ella porque nos parece muy interesante para el estudio de las tradiciones, el poder refotografiar, que se explica muy bien lo que es la refotografía, lo hace Alfredo Moreno, que es fotógrafo y conoce muy bien esta nueva práctica fotográfica, en la que se funden una fotografía actual con una imagen antigua. Se trata de fotografiar desde el mismo punto que lo hizo el fotógrafo en la foto antigua, esa misma foto y fundir. Es una sensación muy interesante. Entonces queremos trabajar en esta sección y en próximos números estamos ya buscando nuevas imágenes para solapar la imagen actual de ese lugar con la imagen antigua. Arantxa, no nos queda mucho tiempo, pero hay que decir a los espectadores que en esta revista también se encuentran tradiciones o utensilios tradicionales como las cantareras, los cántaros, todo aquello que servía para traer el agua a los hogares. Entonces, no nos queda más que agradecerte tu visita de hoy a Ocho Magazine y te esperamos próximamente para hablar de nuevos números de la revista de lazos. Cuando queráis, gracias. Nosotros así nos despedimos. Recuerden que Ocho Magazine regresa el jueves, pero mañana yo me reencuentro con ustedes. En Hecho en Segovia les enseñaremos cómo se hace el pan. ¡Gracias!